Hey a todos, aquí es Keyjet y en esta ocasión les traigo una partida en Battlefield 3, una partida que jugué en live con amigos, espero que les guste y los dejo con los comentarios que hicimos en vivo. Y bueno, como siempre les digo, me gusta favoritos y nos vemos hasta la próxima y los dejo con la partida. No se distingue uno. ¿Dónde estará Kandanga? Ey, que no. Ey, Gabriel se fue. Sí. ¿Y qué hora se despidió el maldito? ¿Dónde vas, Cid? Ah, me mira, ¿cómo no me ganaste un ese? Ah, no, me echa la luz el cruz. Le está campeando el cruz, el up, quién sabe qué. ¿Dónde vas, Kandanga? Uy, me lo quita el tibio la caliza de Kandanga. Uy, se cambió. Ah, me mató Siri. Ya está cambiando el Siri. Se cambió el tipo. Ay, ay, ay. Se cambió el tipo y qué cabrón. Y el tipo, el tipo campea, lo peor de todo. No, creo que estaba ahí parado, que se iba a suicidar, yo lo maté. Uff, ¿quién se mató? ¿Quién mató a Kainé? ¿What? Es Amir. Uh, no te doy. Ah, me, ¿dónde mierda está? Ah, no le daba. No le daba. Ando con la mira temblorosa. ¿No te pegó? No te pegó. Ando con la mira temblorosa. ¿Qué? ¿Cómo haces eso? ¿Qué? 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 Ya me vieron, ya me vieron, mierda. Estaba deslizando agachado. ¿Cómo hiciste eso? Eh, derrape. Derrape. Ah, me mato con el L96. Ese tipo es bueno. ¿Y cómo me mató? Ya la pinga, boludo. Me mató a todos. Mira, ya me pasó. Ah, no, me mató a todos. A la mierda. Ya lo mataste. Falta el otro, el otro está campeando. Ya lo maté. Van a salir de aquel lado, ya sabes dónde están. O no, salen por Detroit. No, ya sabía que me iban a salir por Detroit. Es que los responses en este mapa están bien malos. No, ya sabía. No, ya sabía. Poneme mi L96. Con su camu. No, no sabía. No, ya sabía. No, ya sabía. No, ya sabía. Man. Me diste acuix o me diste no-scope? O... Yo paro sin no-scope. Yo paro sin no-scope. Que va, no sirvo. Yo paro sin no-scope. No, no sirvo. Yo paro sin no-scope. Estaba tan cerca pues Todo el tiempo, hasta de lejos Oh Ay, mira, tiene Ahí está Ay, me salió enfrente No manches Se estaba perfilando para ahí Vienen cayendo Ay, me puse A recargar el arma Osea que saliera la otra bala, pero no, no pude El L96 ¿Tiene para recargar o que? Osea cuando tiras una bala No saca la otra, verdad Si, tienes que desbloquearlo Desbloquearlo, si Si, no O donde este huevo aún O aquí no se puede poner un tux Vete al chorizo Ah, ya ¿Dónde están estos Tipos? No, ahí no están Sube, quítate Samir, quítate Ahí no están Ay, no puedo pasar por aquí ¿Le diste a Skynet? No joda No No le diste ¿Quién se está matando ahí? Chapa Ah, me lo quitaste Ah Me sirvo para este juego Me voy a suicidar Me voy a suicidar Me voy a suicidar No le di No quería cuchillarte Perfecto Ya sé dónde está el otro campeando Ya me vio el cabrón Que es lo peor de todo Ya, mira Lo sabía Me iba a matar ¿Viste? Es que el UpCruz sabe Sabe jugar muy bien al Sniper Sabe campear pues ¿Qué campeones te salieron? Dios mío ¿Cuál campeón? Yo estaba respondiendo Cállate ¿Ves el de tu equipo? El UpCruz no lo he visto nunca Porque está dándose una campeada Toma A mí no me mataste No, no, pero casi todavía hago un colátero No sé ahora dónde está Puta, mira ese tipo campeón No, no, no El de tu equipo es el que más está campeando No, 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 no Perdón, perdón, perdón Perdón la pelota Tú sabías que era yo Yo ya me habías visto Le, le, le Le di un quick scope al Sniper Un quick le que? Un quick scope de ahí Un quick scope de ahí Saca punta, dispara y saca la mira Ay, ya está puñe la... Tita de la esto Y la mi salto y a a a a a- A aah, el UpCruz, como campea eh Mátalo Pero te hago una esquina Porque mierda no lo ve Ah, se me labio el juego Lo maté en el aire Estabía el camperito ese Pues no sabía que estabas Campeando ahí Pensé que no te ibas a quedar campear Mira, si no hubieras campeado no te hubiera matado La granada Y así de fácil Por eso pues te quedaste A campear Ah, me mató el uppercruz No, me jodas Es que ese tipo Dices que tiene 4000 kills con la MEDIC No, 10.000 10.000 10.000 kills como con 4 snipers Y con los demás tiene 4000 Ya lo maté por fin al cabrón Un kill No, pues ese es un master en el sniper No un master Un master campero Porque sabe las posiciones No, cae en nieve y en negra ¿Dónde está el Samir? ¿Dónde está el Samir? ¿Qué pasó? Este dijo que no sé qué Que la mira por 12 Que no sé qué Que esto terminó Ah, tú Tú, pero Los demás que si mira Mira Todos camperos otra vez Todos camperos No se hagan Todos camperos Todos camperos Putos camperos de mierda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?